Compañiño Y por esa calle vive en la que a mi me abandonó Y por esa calle vive en la que a mi me abandonó Su mamá tomó la culpa pues ella la desanimó Y ella lloraba Otro día por la mañana De un cenitimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Y por esa calle vive en la que a mi me abandonó Su mamá tomó la culpa pues ella la desanimó Y ella lloraba Otro día por la mañana De un cenitimiento Que ella guardaba Si agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó No le ruego No le ruego No le ruego